10 años de pasión tricolor, nacional nos une, sentimos lo mismo Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando ¡Querubín! Estamos hablando de un hombre que estuvo en la historia de Nacional como jugador En la década del 50, en la década del 60 Supo también integrar el cuerpo técnico del Pulpa de Chamendi Se nos contactó con nosotros su sobrino, Lucas Spinelli Que se contactó con nosotros como para poder tener este contacto Y con su abuelo, y no sé si tengo a Lucas primero ¿Está Lucas ahí? Está Lucas, pero el que habla es el abuelo ¿Cómo le va? Presente es usted hasta la gran hinchada ¿Eh? Presente es usted hasta la gran hinchada Sí Bueno, yo siempre los escucho Siempre los escucho Y desgraciadamente no escucho nunca mi nombre Porque veo que nombra gente que no se merece el apoyo total que a veces le dan Tipos que no fueron de Nacional Mi padre fue gloria en 1911 En la gran historia de Nacional Estamos hablando, pero para que la hinchada lo... Estamos hablando con Walter Brienza Que... A ver, el Gonzate con... Sí, Walter Brienza fue director técnico en la década del 70 En la época del Pulpa de Chamendi Campeón uruguay en el 72 Creo ahora, si no me falla la memoria, fue usted Walter Mirá, para que tengas una idea Hará cuestión de unos meses Estuvimos con Federico Viana en tu casa En la zona de Brazo Oriental Estuvimos charlando un rato largo La comisión de historia siempre recuerda ¿Cómo te va? ¿Andás bien? Sí, bien Te tuteo porque ya, bueno Tenemos confianza de aquella vez Este... Sí, Walter Campeón uruguay Me extrañó que no hablaran más ¿Respecto a qué tema, Walter? Bien Bien, aquí está No, y bueno, Walter Hoy la idea es precisamente hablar de vos Hacer tu mimo Recordar tus momentos Porque, bueno, la historia nacional es tan grande Y han pasado tantos jugadores Y han pasado tantos integrantes de cuerpo técnico Que, bueno, muchas veces puede ser que Algunos se ve... No tengan, digamos, el protagonismo que deberían tener Y bueno, tu nieto Lucas Nos hizo saber eso Tenés 86 años Estás bien Me imagino cuántas anécdotas de ese año De esos años 70 Donde integraste cuerpo técnico con el Pulpa de Chamendi Hoy estamos celebrando un siglo siendo rey de copas Y vos sos parte de esa rica historia de nacional Sí Igual que mi padre Gran historia Contanos algo Gracias a Dios ¿Y qué puedo contar? Que siempre nos escucho Que me gusta la audición Qué grande, Walter Me gusta la audición Porque... Te vamos a nombrar más seguido Perdonanos No 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 Esto no Walter Yo ahora justo estaba hablando de la interamericana del 71 Que se juega en el 72 ¿Qué recordás? Contame algo Yo ahora justo hoy le estaba comentando acá a mi yerno Que yo Esto es lo que me duele Yo fui a México Sí En la primera interamericana Sí Y jugamos con 10 hombres todo el partido No sé si a Espárrago Échan a Espárrago Échan a Espárrago Pero el Cruz Azul ¿Te acordás el primer gol allá en México? ¿Cómo fue? ¿Nosotros el gol a Manga? ¿El minuto? ¿Estaba distraído? Manga ¿Sabes lo que estaba haciendo? Sacándose fotos Bueno ¿Cosa que pasa? Los cronitas Flor de Pillo Y Manga Sacándose fotos Movieron Y un argentino vio Pai Le pateó Y gol Menos de minutos Lo empata Mameli después Sí Y después Seguimos la gira Jugamos Cerca de Estados Unidos Como es En León Jugamos Bueno Jugamos en 3-4 partizales Y me invito Y vinimos Y acá se le ganó A Cruz Azul Se le ganó 2-1 Se le ganó 2-1 Tenía un equipo muy fuerte Tenía varios jugadores Que habían jugado En la selección de México En el Mundial de México Tenía jugadores De la selección de Chile Uno de los agueros No recuerdo Ahora el nombre de memoria Tenía un equipo importante Y era el dominador De CONCACAF Por esos años Seguro En ese momento Era el club de México Sí, sí, sí Ahora Tal Puebla Tal otro Tal Bueno Pero en ese momento Era Cruz Azul Era Cruz Azul Es verdad Este Y Y bueno El Yo ahora no recuerdo Con exactitud Pero creo que era Tricampeón de CONCACAF O sea, creo que era El tercer año seguido Lo tenía que chequear Pido disculpas A la audiencia Que ahora no estoy Con el material Pero Si no fue así Pega en el palo Era un equipo Que venía ganando A nivel No solo a nivel mexicano Sino a nivel continental Para los que a veces Tratan de minimizar La copa interamericana Digo Era una copa Que tenía su prestigio Claro Hoy al estar descontinuada Como que se devaluó Un poquito Pero Pero era una copa Nosotros Fuimos bastante Disminuidos Porque Creo que a Montero Castillo Ya lo habían vendido No Al que habían vendido Era a Luis A Luis Artime Se había ido Es verdad Se había ido Dos semanas antes Se había ido Dos semanas antes De viajar a México Se había ido a Fluminense Si Que Mirá Mirá que baja Cuando fuimos a Grecia Vino de vuelta Claro En Luis A Nacional Luis llega de vuelta En el 73 Si Volvió en el 73 Walter Y contanos algo A ver Contale de la hinchada De Nacional Hoy tenés 86 años Por suerte Estás bien Nos contaba tu nieto Lucas Te encontrás fuerte Y siempre cerca De Nacional Como decía Nos decía Lucas Y nos dijiste Escuchando Pasión Ticolor Te sentís cerca También del bolso Contanos Cuál era tu rol En aquel cuerpo técnico Del pulpa Y contanos Alguna anécdota Del pulpa Chamendi Que era Pero perdón No solo era ayudante Del pulpa Él también fue técnico Claro Él en esa etapa También fue técnico Claro Y después terminó Terminó siendo ayudante Del pulpa Pasa esto Que yo dirigía Al Villa Española Sí En la B Y Y Canillita Era del pulpa Y el Rosa Río Claro Entonces Venían adelante Canillita Tenía un cuadrazo Y Y en la cancha Bellavista Le ganamos Dos, tres a cero Con el Villa Española Y me dijo Rosa Río Que después iban a hablar Conmigo Y el pulpa Me dijo Que quería hablar Conmigo ¿No? Y entonces me dijo Venga este año Con nosotros Y el año que viene Lo llevo a Nacional Este Y bueno Pasó el año Y vine Dirigí a la tercera Porque había Había cuarta Tercera Tercera especial Que jugaban los jueves Reserva Y primero Entonces Yo dirigía La La tercera especial Y dirigía La reserva Y era ayudante De Yamendito Siempre Este Después Salimos campeones De todo En el 71 Salimos campeones De todo ¿Cuál fue la clave? Porque Ese equipo Cuando Restucia Va a buscar A Echamendi Ya tenía Estaba Relativamente formado Pero vinieron Algunos refuerzos Y Echamendi Toma algunas decisiones Yo tuve la oportunidad De leer el libro El pulpa Echamendi El extra Que se robó la película Y cuenta Más allá De Echamendi Director técnico Todo lo pintoresco Que era Echamendi Y hace poco Hicimos un video Homenaje En la fiesta De Pasión Ticolor A los que ya no están Y esa Esa letra Para recordar A Echamendi Como la de muchos Bolsos que ya no están Nos la escribió Hernán Navasquez Y cuando recuerda Echamendi Hernán Navasquez Lo define Pulpa Echamendi La sabiduría De la calle En el vestuario De Nacional Ah, sí, sí, sí No Las alegrías Y Y las broncas Porque Cuando estaba enojado Se linkeaban los cachetes Y No No bastaba mirarlo Ni Ni sentirlo Ya sabía Lo que estaba pensando Y Y los jugadores Siempre Siempre Nos adaptamos Al Al hombre que nos dirige Sea mal O sea Para bien ¿Cuál era la virtud Del Pulpa? ¿Eh? ¿Cuál era la virtud Del Pulpa En ese Bueno De fútbol Más o menos De táctica Más o menos Pero De calle De saber Dirigir a los hombres Darle interés A darle fuerza Darle voluntad Bueno Yo creo que poco Ya le digo En tres En tres párrafos Lo que puedo decir de él Maravilloso en eso Claro En que le daba categoría Al equipo O sea que vos De alguna manera Le aportabas Este Le aportabas Lo otro Ahí está Discutíamos Discutía mucho Estaba Carlos Moreira En ese tiempo Y nos encerrábamos En la piecita Que era comedor En los céspedes Antes Y Ahí discutíamos ¿Y te daba Bolilla el Pulpa? Para ganarle a él Era bravo Era bravo ¿No? Sí Era bravo Pero Yo tenía No era caprichoso Tenía mis verdades Que las cuento Y las seguiré contando Hasta que Dios lo quiera Que eran verdades El fútbol Es un arte La gente paga Para ver Buen fútbol De repente Le pegan para arriba Y lo aplauden Y viene uno Y juega técnicamente bien Y le digo No sería hispanada Y bueno La gente es así Porque En mis tiempos Hubieron Cronistas Como Ol Como Mario Perivita Rosario O entre ellos Que decían A veces Es mejor No ser gracioso Caer gracioso Caer gracioso Que no ser gracioso Y Yo estaba entre ellos A mí Mucha gente Mientras jugó En reserva En tercera Era una cosa En primera Tenía otra categoría Pero había gente Que Rehusaba De lo Como yo jugaba Yo siempre Recuerdo A Rinaldo Martino ¿Se acuerda? Sí, claro Rinaldo Martino Nacional No El parque central No lo usaba Ni para practicar Praticaban En el parque Parermo Y yo me caminaba De mañana Por Centenario Desde Villa Española Para ver las prácticas Para ver Cómo Por qué Jugaba tan bien Y ni le llegaban A dar patadas Era un hombre Que hasta pegaba El saltito Cuando veía Que le iban a pegar Y no era maula Eso era viveza Y para algunos Es al revés De Ah, vamos Vamos La saltada Martino Fue de los más grandes jugadores Que he visto Acá recuerdan Yo justo Tuve la suerte De jugar con Jover En la mutual uruguaya Y era un fenómeno Pero Era otra Fisionomía De De jugador Jover Que fue Supos Como Atilo García Mejor que Atilo García Ninguno Atilo García Un fenómeno Como goleador Porque Seguro Entras a calcular Es decir Luis Ernesto Castro Cioca Atilio Puerta y Zapirán Estaba ¿Vos te criaste Yendo a ver ese nacional? ¿Eh? ¿Vos te criaste Yendo a ver ese nacional? ¿Cuánto? ¿Te criaste Yendo a ver ese nacional? Sí, sí, sí Sí En el En el 49 Me fiché En el 50 Jugué con Iturbide En la cuarta Después subí a la tercera especial Después tercera Dos partidos en reserva Y subí a la primera Qué lindo Qué lindo La historia viva de nacional Tenerla hoy aquí En Pasión Tricolor Con un jugador Que haya vestido El decano En esa época Walter Ahora hablando de memoria Y te pido disculpas Si le estoy errando No estoy con los datos a mano Vos fuiste parte Del equipo Tricampeón 55, 56, 57 Llegaste a jugar En esos años Sí Compartías con Guillermo Escalada Raúl Núñez Bueno, ahí Después subió Escalada Mesías Este Muchos Y mirá Yo la verdad Aprovecho Que te tengo ahora en línea Y que estamos al aire O sea Que te voy a comprometer Doblemente Vos sabés que nosotros Hace tiempo Queremos hacer una entrevista Contigo Ya te lo hemos comentado A tu hijo Se lo pedimos Te lo pedimos Personalmente Aquella tardecita En tu casa Realmente nos gustaría Tener una Hacer esa entrevista De parte de la Comisión De Historia Contigo Te estoy comprometiendo Alagria Así que no No me podés decir que no No hay ningún problema Bueno Qué problema A ver, Pérez Perfecto Si Walter Un fenómeno Walter estaba Lo primero que nos dijo Cuando ahora lo llamamos Che, qué pasa Que no me llaman Cómo no va a querer Hacer una nota Con la Comisión de Historia Hace un año Estamos tratando Walter De con usted Poder hacer esa nota Así que espero Poder concretarla Walter Este Walter estaba esperando Que lo llame Pasión Tricolor Para Le quería dar la primicia Pasión Tricolor Un fenómeno Walter Que bueno Siempre nos escuchás Con mucho cariño Qué lindo Qué lindo Tenerte en la audiencia Y qué sentís Cuando se habla De Nacional Cuando repasamos La historia Cuando gritamos Los goles Me emociono Porque Todo Todo eso Yo les muestro Todo lo que tengo ahí De mi padre Lo mío Los goles Los goles A Máspoli Que le hice yo Contanos eso ¿Cómo? ¿Cuántos goles? ¿En qué época? ¿En qué año fue? ¿En qué clásico Le convertiste a Máspoli? A Máspoli Fue en el 53 Terminó El campeonato El 5 El 4 El 5 de enero Del 54 Era el último Siempre se fue Al último partido Nacional Y Peñalol Y Peñalol Ya era campeón Y el El estadio Herbía De Peñalolense Y Y Odulio Vivía Atrás de casa 18 años Contra 34 Me salió Terminó el primer tiempo Que íbamos perdiendo 1 a 0 Y Me salió a marcar Se tiró a los pies Y se rompió El tendón de Aquiles En aquel tiempo Se jugaba A los 45 minutos No había descuento No había cambio Entraban con 10 El segundo tiempo Y Empató Souto A los 10 15 minutos Irían 30 minutos Y le metí el segundo gol A Máspoli Lo estoy viendo Estaban La Boña Y Guilla Martínez Y ellos se confiaron mucho Y Máspoli De arquero Y yo metí Entre los dos En Palomita Y le metí el gol Golazo Ya lo estoy viendo Me lo estoy imaginando Walter Ese gol en el 53 Que me imagino Que fue uno de tus primeros clásicos Primera con 18 años Primer clásico Tu primer clásico Con 18 años 18 años Y después bueno Tuviste la oportunidad Entonces como dijo Gonza De ser tricampeón uruguayo Con Nacional Sí 55, 56 y 57 Bueno En reserva En tercera 5 años Campeón salí ¿Qué te parece? Porque Iban a jugar La final Contra Danubio Y no me ponían En el primero Jugaba en la reserva Y le pedía A Facio Que me Pusieran La tercera En la final Y jugamos El hermano de Ambroi Teníamos Mesías Escalada Y le ganamos A Danubio Y salimos campeones 5 años 5 años seguidos Salimos campeones ¿Qué te parece? O sea que ya En la reserva De Nacional Bueno Lograste muchos campeonatos Y qué Si yo te pregunto Qué significó Nacional Para vos Y qué significa Nacional En tu vida Hoy con 86 años Y estás repasando Todos estos Estos campeonatos De haber vestido La camiseta De Nacional En esas épocas Bueno Desde Yo desde que nací Fui de Nacional Y La cultura De mi casa Era Si traían Una Una vez Una de las Anécdotas Venía un juego De cubiertos Y había una cuchara Con el mango Amarillo Y uno de mis hermanos Lo tiró para afuera No No Ahí no cabía Otra cosa Era Nacional Y Nacional Y Nacional Era rojo Azul y blanco Mi hermano Mi hermano Mayor Fue dirigente Con Restucia Parte de los céspedes Los vestuarios Y todo Lo hizo él Él era Arquitecto Constructor Una familia Mi otro hermano Estuvo con Dante Yoko Viajó a Japón Y todo Mi otro Santiago Tremendo Así que Una familia Muy Una familia Muy vinculada A Nacional Desde siempre Jugadores Dirigentes Así Danos Una Una pequeña Reseña Antes de Cerrar Sobre tu papá Sobre Antonio Brenza Así ya nos Transportamos También Para que vea Que esta es una historia Que ha continuado Familiar Desde el año Desde la primera Década Del siglo En el once Antonio Sí, sí Decinos ¿Qué nos puede decir De Antonio Brenza Una breve reseña Para la gente Bueno Él Él Juega en Reformer Y Y Nacional Se habían ido Los Céspedes No sé Y varios Jugadores Formaron El Albion Formaron El Drico Bueno Se fueron Para otros cuadros Y Y a él Lo llevaron Y Llevaron A Don Porte Claro Es de esa camada Es de esa camada Bien Es de esa camada Llega El padre De Walter En el once En el once Y llega con A Don Porte Yo sinceramente Pensé que le había llegado En el diez Pero ahora Walter me corrige Me dice Llega en el once ¿Cómo? Yo pensé que había llegado En el año diez Ahora tú me corregís Me decís que llegó En el año once mismo Once Once El diez El once Fue que inauguraron El palco Del parque central Sí señor La copa La razón Se juega un partido Contra el CURC Creo que el diez Vino para Nacional Ah por eso Por eso Bien Pero yo recuerdo Y tengo Fotos Del once Claro Claro Yo tenía eso Había llegado En el diez Seguro Cuando inauguran El palco Eso se da Eso se da En julio del once Ahora de memoria Te voy hablando Se da en julio del once Un partido Contra el CURC Se le gana Dos a uno Creo que hace un gol A Don El segundo gol Sí Y el otro Es de tu papá Sí Este Y ese día Se inauguran Las instalaciones Del parque central Que pasa a ser El estadio Más importante De América De aquel momento En aquel momento Fue todo un acontecimiento O sea Walter Que vos te criás Con todo este legado Que te transmite tu padre Por Nacional Y por el fútbol Seguro Y vos ¿Desde qué año Vas a ver a Nacional? ¿Desde cuándo tenés Uso de razón De ir a ver a Nacional? Antes de llegar A jugar Yo iba Iba con mi hermano El segundo Y yo creo que Desde cinco Seis años Ya iba a verlo O sea ¿Qué año? Además Una cosa Iba al parque central A ver La cuarta Empezaba a las ocho De la mañana La tercera Jueba a las diez Y yo me iba Temprano Y veía La división Inferiosa O sea Te veías todo Porque mi padre Mi padre Había hablado Con Luis Francini Porque mi viejo Fue fundador De Defensor En el trece Y Luis Francini Fue a hablar Mi viejo Para ayudarme Y yo no quería Yo quería La Nacional Claro Y entonces Un domingo De mañana Me fui al parque Y Y faltaron jugadores Para la práctica De fútbol Y Turbide Yo estaba sentado Ahí en la platea Y me dice Vos pibe ¿No jugás? Sí, juego Los zapatos De Rodolfo Pini Los pantalones Yo que sé De quién La cuestión Que me equipé Practiqué Al menos Aparentemente Practiqué bien Me citaron Se hacía gimnasia Los martes Y los jueves De noche El jueves De mañana Se hacía fútbol Y se jugó A los domingos A las ocho De la mañana Y me ficharon Enseguida Yo me acuerdo Que ¿Eso de qué año Me estás hablando Walter? ¿De qué año? Y era Fue el 49 49 Y me llevaron Yo me acuerdo A las Yo no tenía cédula Y de ahí Me llevaron A sacarme La cédula Y a ficharme Cuando llego A casa Y le dije Viejo Ya me ficharon Ah, no puede ser El viejo Pasa que Se crió En la farola Claro Jugó en nacional Pero después Se crió Él se crió En Villaviare Pero bueno Vos tuviste Tuviste La elección De que Te transmitió Ah, sí Lo de nacional Y elegiste Elegiste bien Creo, ¿no? Sí, sí Un grande Walter Escuchar todas Estas historias Todas estas Anécdotas De alguien Que haya vestido La camiseta En esa época Tricampeón uruguayo 55, 56, 57 Cuerpo técnico De Chamendi Dirigió el primer Equipo de nacional En esa época Campeón de América Del mundo Para nosotros Un honor Escucharte En Pasión Ticolores Bueno, fantástico A las órdenes Dejale un mensaje A la hinchada De nacional A estas nuevas Generaciones Y bueno Que Que sigan La orden Que ustedes Les da Con la Con la fuerza La garantía De firmeza En lo que dicen Y lo que hablan Lo que pasan De señas Que lo sientan ellos Esa es la hinchada De nacional Este aplauso Para vos Walter Y el abrazo Para toda la familia Abrienza Que han construido También Este Y tienen una gran Historia De nuestro querido Nacional A lo largo De todas las épocas Bueno, fantástico Abrazo grande Chao, gracias Pasión Tricolor Diez años Transmitiendo emociones Nacional nos une Pasión Tricolor De todas las épocas De todas las épocas De todas las épocas Gracias por ver el video.